Este fin de semana, los hoteleros del departamento fueron víctimas de una nueva modalidad de hurto. Este fin de semana, unos delincuentes asaltaron unos hoteles mediante una modalidad de robó. Como lo registran las cámaras a las 10 y 22 de la noche, este hombre está haciendo su registro de ingreso a un hotel de Ayopal. Segundos después, llega este otro hombre, vestido de camiseta morada y una bolsa verde, que según el recepcionista, la persona dijo que era una encomienda. Al parecer, cuando el primer huésped recibe la llave de su habitación, dice el número en voz alta para que su cómplice lo escuche. El otro delincuente logra su ingreso a las 10 y 26 de la noche. Según parece en el video, sin presentar documento, solo firma el libro de registro con un nombre falso, paga la habitación y se dirige a cometer el delito. En esta imagen, se ve como la persona que se había registrado primero camina por el hotel, tal vez buscando la presencia de cámaras de seguridad. El delincuente que está con la lona azul ingresa. Su cómplice con una seña muy sutil le indica en cual cuarto está para llevar a cabo el robo del televisor, mientras se queda revisando un buen rato que nadie suba y posteriormente baja y da vueltas vigilando por todo el hotel mientras cometían el delito, como lo muestra este video grabado a las 10 y media. Sobre las 10 y 34 de la noche, el delincuente que ingresó con la lona ya baja con el televisor Hurtado. Segundos después, intenta salir del hotel, anunciando que lleva una encomienda para enviar. El recepcionista le hace unas preguntas y lo deja salir confiando en el sujeto. Minutos después, el administrador y el recepcionista se pueden percatar del robo de un televisor en el hotel. Según versiones de la policía y los hoteleros, en la misma noche los delincuentes ingresaron a otro hotel y con la misma modalidad se robaron dos televisores. En un tercero, hotel no pudieron cometer el delito, ya que allí no dejaron registrar a uno de los delincuentes debido a que no presentó documentación.